Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy, bueno, pues vamos a responder una pregunta que ha venido haciéndose mucha gente en los últimos meses, sobre todo los seguidores de Sergio Pérez. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no ha llegado el anuncio de la renovación de Sergio Pérez? Y es que voy a tratar de ser lo más claro posible el día de hoy. ¿Por qué no ha firmado? Porque la negociación está trabada. Está trabada por decisión de Red Bull Racing, por la situación actual en la que vive el equipo austriaco. Y es que mucha gente está haciéndose ya preguntas. ¿Qué va a pasar? A Sergio lo van a renovar, no lo van a renovar. ¿Qué sucederá con el futuro del piloto mexicano Sergio Pérez? Bueno, pues yo invitaría, invitaría a tener primero paciencia, porque estamos viviendo una situación en Red Bull Racing muy complicada. No es para nadie un secreto que desde noviembre del 2005, Red Bull Racing sea fundamentado en tres figuras principales, que es Christian Horner, Christian Horner, Helmut Marco y Adrian Newey. Cuando decidió no continuar más en este equipo, un ingeniero tan destacado como Adrian Newey, que ayudó a que este equipo consiguiera 117 victorias hasta el momento y 13 títulos mundiales entre campeonatos de pilotos y constructores, bueno, pues así ha cimbrado a todo este equipo y ha sido una situación que ha generado aún mayor incertidumbre dentro de la cúpula de Red Bull. Por el momento, parece ser que Red Bull ha logrado blindar a Pierre Waché, de quien se hablaba, que podría salir a la escudería Ferrari. Bueno, probablemente Ferrari, al estar disponible en Newey, probablemente hayan enfocado sus baterías en en Adrian y hayan decidido abandonar la idea por el momento de contar o de buscar con Pierre Waché. Esto, bueno, ha generado que ante el interés, ante la urgencia y el interés de Red Bull Racing de contar y de blindar con los principales, principales ingenieros que cuentan actualmente liderados por Pierre Waché, pues ha llevado también a blindar con contratos por mayor duración a Enrique Balbo y Ben Waterhouse. Pero, a pesar de todo esto, hay dos figuras actuales del equipo que están en una situación compleja y es que Max Verstappen y Helmut Marco siguen evaluando su futuro. Ambos están vinculados contractualmente con el equipo Red Bull Racing. Ya hemos hablado que si se baja Helmut Marco, esto le permitiría a Max Verstappen utilizar una cláusula en su contrato que le permitiría terminar con su actual contrato que originalmente expira a finales de dos mil veintiocho, le permitiría a la salida de Marco usar esa esa cláusula y terminar su contrato con Red Bull Racing. Christian Horner lo sabe y por esa razón está tratando de mover sus fichas. Fíjense qué importante y cómo una cosa lleva a la otra en la explicación de por qué Sergio Pérez no ha renovado con Red Bull Racing. Christian Horner sabe de esta situación y en este momento, después de la guerra interna que han vivido en los últimos meses, es muy difícil poder responder si habrá espacio, si todavía podrá continuar la dupla Marco Verstappen durante toda la duración del contrato de Max Verstappen, que es hasta dos mil veintiocho. ¿Por qué? Porque Horner, bueno, indudablemente necesitará margen de espacio y estará pensando en que no querrá tener sobre todo a Helmut Marco hasta dos mil veintiocho a su lado. Pero Horner necesita a Max Verstappen. Sabe de la importancia de un piloto como Max Verstappen para el proyecto Red Bull Racing. Sabe que todo mundo estaría encantado de tener a Verstappen en sus filas y por esa razón parece ser que todos entendieron que les conviene estar calladitos y tranquilitos porque todos saldrían perdiendo de una ruptura y de una implosión brutal en donde todos salieran por piernas de Red Bull. Por esa razón, los ánimos se han calmado. Horner necesita Verstappen, pero también Verstappen necesita seguir en el equipo al menos la próxima temporada, que es la única garantía de contar con un auto para pelear por el mundial en dos mil veinticinco. Y aquí, en este escenario, entra el equipo Mercedes y Toto Wolf. ¿Por qué? Porque ellos también tienen, están, digamos, están participando en esta lucha estratégica por llevar los mejores elementos a su equipo. Mercedes y Toto Wolf saben que hay un enfrentamiento brutal dentro de Red Bull y que el entorno Verstappen y Horner están moviendo sus fichas. Max defiende a capa y espada Helmut Marko y por esa razón ha amenazado con abandonar el equipo si se va Helmut Marko. Pero por otro lado, Verstappen no es tonto. Max sabe que si quiere continuar con la oportunidad de tener un auto competitivo en dos mil veinticinco y de luchar por otro mundial, tiene que continuar en Red Bull. Mientras todo esto sucede, Toto Wolf sigue públicamente declarando que, bueno, él aún no tiene prisa en definir su pareja de pilotos. Y a final de cuentas, Wolf está ejerciendo una presión a Red Bull porque mientras no confirme sus pilotos Mercedes, Verstappen puede utilizar esa, esa, ese asiento disponible en Mercedes para presionar a Red Bull y Christian Horner. Pero quien mira de lejos y quien está observando, observando todo lo que sucede y por esa razón también no toma una decisión, es Carlos Sainz. Porque Carlos Sainz está en la expectativa de lo que sucede en Red Bull. Ya se sabe que si Helmut Marko continúa en Red Bull, como todo parece indicar, bueno, lo más probable es que Sergio Pérez sea renovado por un año solamente. Pero si Horner también, porque, ojo, eh, la mayor incomodidad para Christian Horner con Helmut Marko es que mientras esté Helmut Marko, él no puede tener, eh, la, la, eh, digamos, la decisión absoluta en la, en la elección de los pilotos. Esto es lo que, o uno de los aspectos que más Christian Horner eh, anhela tener al cien por ciento, esa capacidad de decidir en los pilotos. Pero como Helmut Marko, mientras siga en el equipo, tiene una gran, un gran peso en la elección de los pilotos, bueno, pues este es un tema que tiene a la expectativa a Carlos Sainz. Todo apunta y repito, los indicios así lo, así lo, eh, indican que Carlos Sainz está muy del lado de Christian Horner y es Christian Horner quien mantiene abierta la posibilidad a Carlos Sainz de llegar a Red Bull. Esto que les estoy diciendo es información que ha surgido en las últimas horas y que parece y todo indica, todo cuadra, es la decisión, es la situación actual dentro de Red Bull y en el mercado de pilotos. Por esa razón, Carlos Sainz mantendría a, eh, Audi a la expectativa y por esa razón no le habría respondido todavía a su oferta. Pero por supuesto que esta, esta situación atorada, pues es aplaudida, digamos que le conviene tanto al entorno de Max Verstappen y Helmut Marko como a Toto Wolf. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos no tienen prisa en anunciar sus pilotos en Mercedes porque saben que los planes, los planes de Verstappen también se verían afectados y ellos están haciendo todo para congraciarse con el entorno de Max y por supuesto con Helmut Marko. Si Mercedes confirmase ahora a sus pilotos para dos mil veinticinco, bueno, pues todo, todo el camino y todo el panorama se aclararía para Christian Horner. ¿Por qué? Porque Verstappen ya no tendría la alternativa de una opción similar a el equipo Red Bull Racing. Tendría, sí, la misma posibilidad de abandonar al equipo, pero ya no tendría ninguna opción y eso en la estrategia que estamos viendo actualmente beneficiaría solamente a Christian Horner y a la gente que está en contra en esta disputa interna de Max Verstappen y Helmut Marko. Todo parece apuntar que en esta, en este juego, en esta gran estrategia, en este juego de ajedrez, bueno, lo más probable hoy es que para dos mil veinticinco, Helmut Marko y Max continúen en el equipo, pero esto le daría la oportunidad a Max de seguir contando con un auto para pelear el título, cosa que no tendría en Mercedes, al menos para la próxima temporada y sobre todo tendría tiempo para analizar con más calma Max y su entorno, qué paso podrían dar para dos mil veintiséis. Porque una cosa es clara, la preocupación máxima de el padre de Max, de su representante Vermeulen y sobre todo de Max, es no contar con un auto competitivo, sobre todo en el tema de la unidad de potencia para dos mil veintiséis. Y ojo, hay un factor del que se ha hablado muy poco en los últimos tiempos y es que hay gente que maneja que Mercedes está apresurando, está presionando a Verstappen para que vaya con ellos para la próxima temporada, para suplir a Lewis Hamilton y no necesariamente es ese el escenario definitivo. ¿Por qué? Por una razón, porque George Russell termina contrato al final de dos mil veinticinco. Entonces, para dos mil veintiséis, cualquier escenario es posible y aunque tuviesen firmado a otro piloto de peso al lado de Russell para dos mil veinticinco, Mercedes tendría la posibilidad de deshacerse de George Russell para hacerle espacio a un Max Verstappen para dos mil veintiséis. Entonces, señores, en este escenario, Sergio Pérez está a la expectativa. Sergio Pérez está mirando solamente todo lo que sucede entre todos los protagonistas y líderes de Red Bull Racing. Por supuesto, él quiere firmar ya y quiere firmar por más años, pero el escenario luce complicado para él. Y mientras no dé un golpe en la mesa, Checo, y empiece a ganar carreras en esta temporada, difícilmente tomarán una decisión. Probablemente la alargarán todo el tiempo posible. Digamos, el tiempo que ellos consideren es lo mejor para mantener abiertas todas las posibilidades. Le darán tiempo a Checo, lo seguirán alargando y, por supuesto, ellos están en una posición cómoda porque así jugarán sus fichas de la mejor manera. Eso es lo que está pasando con Sergio Pérez y con el mercado de pilotos en la Fórmula 1. Y esta es la explicación clara y contundente de por qué Sergio Pérez aún no ha firmado su contrato para la temporada dos mil veinticinco y en adelante. Así que, amigos, mucha información, como siempre, pero ese es el escenario. Todo está detenido. ¿Por qué? Porque la lucha, la lucha de poderes, la lucha política en Red Bull, en Mercedes y en la Fórmula 1, a veces es mucho más importante que el futuro de dos o tres pilotos que hoy por hoy no saben qué van a hacer en la próxima temporada. Y bueno, sin más por el momento, si les gustó este video, amigos, por favor, dale clic al botón de suscribirse aquí justo debajo. O si no, por supuesto, si ya está suscrito, bueno, háganme un enorme favor, déjenme su like y déjenme un comentario que me encantará leer, como siempre, sus opiniones. Sin más por el momento, me despido y nos vemos a la próxima.